¿Qué hacer en Filadelfia? 5 planes espectaculares. Hola, ¿estás pensando en viajar a Filadelfia, la ciudad del amor fraternal? Si es así, te felicitamos por tu elección, ya que esta ciudad tiene mucho que ofrecerte. Desde su importancia histórica y política, desde su riqueza cultural y artística, pasando por su deliciosa gastronomía y sus diversas atracciones. Filadelfia es un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Pero si solo tienes un día para conocer esta fascinante ciudad, no te preocupes. Hemos preparado esta guía con los 5 planes más espectaculares que hacer en Filadelfia para que aproveches al máximo tu visita. Visitar el Independence National Historical Park El Independence National Historical Park es el corazón histórico de Filadelfia y el lugar donde se gestó la nación estadounidense. Aquí podrás ver algunos de los edificios y monumentos más emblemáticos de la ciudad, como el Independence Hall, donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución. La Libertad Belt, la famosa campana con una grieta que se convirtió en un símbolo de libertad o el Congress Hall, donde se reunían los primeros congresistas del país. La entrada al parque es gratuita, pero para visitar algunos de los edificios necesitas reservar un ticket con antelación. Puedes hacerlo online por un precio simbólico de un dólar o esperar al día de la visita. A partir de la Hochimadi reparten un número limitado de tickets para el mismo día. Cuanto más pronto llegues, más posibilidades tendrás de elegir el horario que prefieras. Te recomendamos que hagas una visita guiada para conocer mejor la historia y los detalles de cada lugar. También puedes descargar una aplicación gratuita que te ofrece información y mapas del parque. Disfrutar del arte en el Philadelphia Museum of Art Si eres un amante del arte, no puedes dejar de visitar el Philadelphia Museum of Art, uno de los museos más importantes y completos de Estados Unidos. El museo alberga más de 200.000 obras de arte de diferentes épocas y estilos, desde el arte egipcio hasta el arte contemporáneo, pasando por el arte europeo, americano, asiático y africano. Podrás admirar obras maestras de artistas como Van Gogh y Picasso, entre otros. El museo está ubicado en un impresionante edificio neoclásico que domina el Benjamin Franklin Park White, una avenida inspirada en los Campos Eliseo de París. Para llegar al museo tendrás que subir las famosas escaleras que aparecen en la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. No olvides imitar al boxeador y levantar los brazos al llegar arriba. La entrada al museo cuesta $25 para los adultos y $14 para los estudiantes y los mayores de 65 años. Los menores de 18 años entran gratis. Los miércoles por la tarde y los primeros domingos del mes puedes pagar lo que quieras. Saborear el auténtico Cheesy Stick. Si hay un plato típico que probar en Filadelfia, ese es el Cheesy Stick. Un sándwich de carne y queso que se ha convertido en el orgullo gastronómico de la ciudad. El Cheesy Stick se prepara con finas lonchas de carne de ternera cocinadas a la plancha y cubiertas con queso fundido. Normalmente Cheese Wash, un queso procesado muy popular en Estados Unidos. Todo ello se sirve dentro de un panecillo alargado y crujiente. El origen del Cheesy Stick se remonta a 1930 cuando dos hermanos italianos llamados Pat y Harry Oliver vendían perritos calientes en un puesto ambulante. Un día decidieron probar a poner carne de ternera en lugar de salchicha y le añadieron queso y cebolla. El resultado fue un éxito y pronto abrieron su propio restaurante. Pat King of the Steak. Hoy en día Pat King of the Steak sigue siendo uno de los lugares más famosos para comer un Cheesy Stick en Filadelfia. Junto con su eterno rival Genos Steak, situado justo al frente. Ambos locales están abiertos las 24 horas del día y ofrecen Cheesy Stick al estilo clásico. Pero hay muchos otros sitios donde degustar esta delicia como Jim Steak, Tony Luke o Alessandro Steak. Explorar el barrio Amish de Lancaster. Si quieres hacer una escapada diferente de Filadelfia te sugerimos que visites el barrio Amish de Lancaster a unos 120 kilómetros al oeste de la ciudad. Los Amish son una comunidad religiosa que vive al margen de la sociedad moderna siguiendo unas estrictas normas basadas en la Biblia. Los Amish rechazan el uso de la electricidad, el automóvil, la televisión y otras comodidades que consideran innecesarias o pecaminosas. En Lancaster podrás conocer el estilo de vida de los Amish visitando sus granjas, sus escuelas, sus talleres y sus mercados. También podrás pasear en un buggy, el típico carro tirado por caballos que usan los Amish para desplazarse o probar su comida casera, elaborado con productos frescos y naturales. Para visitar el barrio Amish de Lancaster puedes ir por tu cuenta en coche o en tren o contratar una excursión organizada desde Filadelfia. Sea como sea te aseguramos que será una experiencia única e inolvidable. Divertirse con las atracciones de Filadelfia. Si lo que buscas es diversión y entretenimiento, Filadelfia también tiene mucho que ofrecerte. Puedes pasar un día lleno de adrenalina en el Sig Flax Grid Adventure, un parque temático con montañas rusas, juegos acuáticos y un safari con más de 1200 animales. O en Seasam Please, un parque dedicado a los personajes de barrio Sésamo con atracciones para toda la familia. También puedes disfrutar de un espectáculo deportivo en alguno de los estadios arenas de la ciudad como el Lincoln Financial Field, fútbol americano, el Sitting Back Park Baseball o el Wells Fargo Center, baloncesto. También puedes asistir a un espectáculo musical o teatral en alguno de los teatros o salas de conciertos de la ciudad como el Kimmel Center for the Performing Art, el Academy of Music o el Mann Center for the Performing Art. Como ves, Filadelfia tiene mucho que ofrecerte. Tanto si buscas historia, cultura o diversión, solo tienes que seguir estos 5 planes espectaculares que hacer en Filadelfia y prepararte para vivir una experiencia única. Buen viaje. Recuerda que puedes completar esta información con el enlace del artículo completo que tienes en la descripción del video. Hasta la próxima.